Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres el ángel, el Señor, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo, mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. A mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. ¡Bravo! ¡El aplauso de tu papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!